¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, a donde quiera que ustedes nos estén viendo. Y en esta ocasión tengo un gran invitado, un gran amigo que vive en el estado de Veracruz, y este es René Irán. Bueno, para los que no lo conocen, déjenme darles un poquito de sus antecedentes. Él es un gran entusiasta de la temática OVNI. Él, en 1990, creó una sección en el diario El Dictamen, y le dio el nombre del proyecto Urantia. Prácticamente, pues él ha estado participando en todos los medios de comunicación del estado de Veracruz. Como les había mencionado, estuvo en el diario El Dictamen, que bueno, El Dictamen es el diario más importante del estado de Veracruz. También estuvo en un programa de televisión que él mismo llevaba a cabo y que él fue el creador entre el 2007 y el 2011. Y bueno, esto desde hace algún tiempo, también en una importante estación de radio allá del estado de Veracruz, XEU, y pues está tocando estos temas en los medios masivos de comunicación desde 1994. Y desde el 2013, él ha instituido su programa en distintos medios, entre ellos principalmente a través de Internet, Los Misterios de Irán. Ha dado múltiples conferencias y bueno, pues en sí es colaborador de varios medios de comunicación en el estado de Veracruz. René, muchísimas gracias por este contacto, nuevamente, bueno, aunque sea aquí a través de la red, me da gusto verte. Hace años que personalmente no tengo la oportunidad de saludarte, pero muchas gracias por aceptar este contacto. Máster, Carlos Guzmán Rojas, es un gusto estar contigo aquí y con todo tu público. Tú eres un gran ufólogo y sabemos muy bien nosotros que estamos posterior a ti, a esos grandes investigadores que vienen de los años setentas, que les tocó una época dorada, dorada de la ufología, y haber estado también, pues este, haber tenido tantos casos que fueron abriendo brecha para que posteriormente nosotros que llegamos a finales de los ochentas, estamos transcurriendo por ahí. Así que gracias a ustedes que dejaron también muchos libros, y es muy interesante todo ese material que has hecho a nivel internacional también. Gracias, René, por tus conceptos, pero pues bueno, ahora sí que los grandes ya desafortunadamente se están yendo. Mi maestro, el licenciado don Pedro Ferriz, y bueno, me voy a quedar corto en nombrarlos por ahí. Alicia Rodríguez, una periodista del Universal, que creo que tú la llegaste a conocer. Ella escribía sus notas con el seudónimo de Nathalie, esto, en fin, ahorita se me escapan a la memoria, pero desafortunadamente pues ya se han ido muchísimos de los pioneros de la ufología en México. René, mira, en esta ocasión yo me recordé que habías mencionado, alguna vez que conversamos sobre un incidente ovni de un estrellamiento, y que esta historia había llegado a ti a través de un maestro de tu hijo, creo que me mencionaste. Me gustaría, por favor, que nos recordaras ese evento, por favor. Bueno, se trata de un maestro de primaria, él me vio en televisión, y una vez me dijo, oiga, a mí me gusta mucho el tema que maneja, y yo me saqué de onda porque jamás pensé que me fuera a hablar sobre el asunto, en la temática ovni, pero bueno, uno que sale en medios, así es esta situación, no es dominio público, y me dice, yo pensé que era algo relativo, ¿no?, a la escuela de Maizón, mi hijo. Bueno, me dice, quiero platicarte algo, quiero platicarte algo, porque esto yo no se lo he dicho a nadie, casi, casi a nadie, prácticamente, me dijo, eso. Por eso, yo tuve un alumno, me dice él, a ver maestro, ¿de qué se trata? Platiquemos, porque yo vi que algo se estaba gestando por ahí. Y yo, porque él, una persona muy seria, este profesor, profesor, fue líder campesino, y rural, era un, es un hombre alto, corpulento, muy serio, el señor director de escuela, en fin, un personaje, y de muchos conocimientos, un gran maestro. Y me dice, mira, quiero platicarte algo, una vez me encontré yo un alumno, pero en esa plática que tuve yo con él, le pregunté que como su ex alumno había sido soldado, o era soldado, estamos hablando de que esto ocurrió, estamos hablando del dos mil, dos mil, nueve, dos mil, nueve, por ahí, aproximadamente dos mil nueve, dos mil ocho. Así es, cuando él me platicó esto, el maestro, vamos a dejarlo así, el maestro, me platica, dice, mira, yo tuve un alumno, y me lo, me lo encontré. Y me dio mucho gusto, porque era uno de mis alumnos preferidos, o sea, era muy inteligente, era, era un, un muchacho muy, muy agudo, muy, y que me lo, me lo encuentro. Entonces, me dio mucho gusto. Bueno, pues yo me metí a la, a la milicia, soy militar. Y, y, ¿qué pasó, maestro? Le pregunto yo. Pues le pregunté que cuál era su experiencia dentro de las fuerzas armadas que más le había impresionado. Y yo dije, bueno, seguro que me va a platicar de algo de enfrentamientos o algo así, ¿no? Y cuando me va diciendo, me va diciendo él, estoy hablando como si fuera yo el maestro, ¿no? Entonces, me dice mi alumno, lo siguiente, pues mire, maestro, resulta que no tiene que ver con lo que muchos esperan, ¿no? O tal vez esté esperando que yo le diga un enfrentamiento o algo así, ¿no? Entonces, la cuestión es que este militar le explica al maestro que el hecho más impresionante que él tuvo dentro de la milicia fue que estaban haciendo guardia una noche común y corriente, una noche común y corriente, una madrugada común y corriente a la altura de Sonora, Sonora al norte de México, por los que nos ven más allá de la República Mexicana. Afirma lo siguiente, dice que esa madrugada, pues, pues, obviamente están en zonas desérticas, están zonas muy despejadas, en un frío terrible, llegan, se acercan a un helicóptero y le dicen, vámonos, vamos a, iban a, pues, ellos creían que se trataba de una acción, ¿no?, típica militar, ¿no? Se prepararon, dice, nosotros nos preparamos, son mochilas, clásico, abordamos, levantamos todo el campamento, subí, nosotros esperábamos, ir, o una cosecha, o algo que fuera algún enfrentamiento, no sé, que tuviera que ver con otra situación, las armas, cuando vemos que el helicóptero se eleva y cruza, en vez de ir hacia México, hacia la República Mexicana, cruza el mar de Cortés hacia la península de Baja California y dice, según la fuente, de este maestro, que le dice su, su alumno, es lo siguiente, que es donde viene la situación de lo que más le impresionó a él, no fueron ataques militares, destrucciones, sembradillos, gigantes, no, no, nada de eso, nada de eso, dice que cuando llegaron, aterrizaron ya en el otro lado, ya en la península, en la Baja California, a la altura, más o menos, de Sonora, tras esta línea, imaginaria, más o menos a esta altura. Estaríamos hablando de que, yo, no recuerdo haberle, obviamente, fue una plática que tuvo con su alumno, donde se perdieron ciertas cosas, como fecha, qué fecha fue, pero no estamos hablando, yo creo, que más allá, del noventa hacia abajo, así de fácil, por la cuestión de que, la edad del alumno, etcétera, no estamos hablando de, más abajo del noventa, no, eso es lo que yo, analizo, dice que llega, descienden, y dice que cuando se van acercando, dice, maestro, lo que más nos sorprende, es que llegamos, y lo que vimos, es lo que pintan, en esto, donde es platillo en voladores, estaba, en, como si hubiera caído del cielo, y, encendía, o sea, es que, era, de noche, y lo impresionante, estábamos viendo, un aparato, que es, que yo nunca, jamás había visto, es una cosa, no era satélite, no era, nada, era, lo que le llaman, ovni, un platillo volador, incrustado, en tierra, y se fue, dice él, no, pues, le platica, al maestro, que estuvieron custodiándolo, y, y nos dijeron, hasta ahí, hagan esto, vigilen, el área, y estaban, pues, custodiando, un platillo volador, algo que estaba emitiendo, luces, dice que, tenía luces alrededor, al parecer, abajo, dice que era tecnología, pero estaba, en cierta parte, clavado hacia la tierra, así que tenemos un caso, por ahí, un eslabón perdido, el usufo crash, y, efectivamente, tan cerca de Estados Unidos, recuerdas algunos otros datos, cuánto tiempo estuvo ahí, en guardia, esto, si se hizo de mañana, ellos llegaron de noche, cuántos soldados había, no, 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 de hecho, dice, que, fue un ratito, nada más, eh, luego, luego, llegaron otros, y, va para atrás, o sea, tan cerca de Estados Unidos, si, imagina, o sea, yo, estando en Tijuana, he visto helicópteros, que cruzan, el doble hélice, que no son, de México, yo en Tijuana, observando cómo cruzaban, yo digo, oye, ¿cómo pueden hacer esto? Si estos son gringos, ¿por qué están pasando a los lados de México? Sí. Pero que no pasen, que no pasen helicópteros, a Estados Unidos, porque, no sé qué se arma. Y me recuerda, también, que esas personas, que llegaron a, a sustituir a los soldados mexicanos, eran distintos, traían alguna, traje, de algún color, distintivos. Sí, es, dice que llegaron otra gente, no eran, no eran de acá. No, no, no eran, no eran de acá, y esos, llegaron, pum, pum, se fueron, aquí, se terminó, vámonos, regresense, y eso fue todo, eso fue, nada más fue, a sustituir al sitio, movimiento rápido, ya de ahí, ellos se regresaron al, dicen, pero eso, la historia, más impresionante que tuvo, este soldado, imagínate, máster, que esa, sea, pues la historia, dice el maestro, que, que también le dijo, oye, yo creo, yo creo que eso es, es un platillo volador, sí, fue un platillo volador, porque, mira, a mí me gusta el tema, le dice el maestro, efectivamente, fíjate cómo, cómo solitos se van, dando las cosas, ¿no? Sí, y como, te ven, y como esa historia, quién sabe cuántas más habrá, que, pues no llegan al conocimiento, ni del público, ni de nosotros, ni de las personas interesadas, en este tema. Sí, sí, claro, claro, máster, como, pues como el caso, ¿no? De, de Tabasco, dijo, hay casos increíbles, eh, que ocurren, de estos, ovnis, que, a mí me queda, al menos, me queda, hasta el momento claro, de que son derribados, por otros, ovnis, desde mi punto de vista. Sí. Por videos también que hay de la NASA, ¿eh? Yo creo que hay, hay una custodia también, una cierta custodia, cierta custodia, del planeta Tierra, en donde unos, están observando que otros entran, y de pronto, yo te quiero a ti, vámonos, Hermes lo dijo, claramente, como lo es arriba, lo es abajo. Sí. Aquí tenemos también en ciertos enfrentamientos, probablemente arriba también lo haya, no son dioses ni seres sobrenaturales, yo lo digo a la gente, tú, máster, ¿qué, qué te puedo decir a ti? Que tú eres el máster. René, pues, muchísimas gracias por este contacto, espero que, este, sigas bien, y, y, y bueno, simplemente decirte que, espero que haya otros, este, comunicaciones, porque tú conoces muchísimo ahí, de lo que has investigado en el estado de Veracruz, así es que, yo te agradezco mucho, este contacto, y, lo único que me resta decirte es, hasta pronto. Muchas gracias, máster Carlos Guzmán, y es un gusto, estar aquí en tu programa, estaremos cuantas veces tú gustes, ¿sí? Muy gentil, gracias. Gracias.